Vengo a notificarle que deberá abandonar esta vivienda. Firme aquí. ¡Que no escape! ¡Firme! Esto me pasa por dejarme tentar por los desperdicios de los humanos. ¡Quiero un abogado! Con la llegada del calor, desde el Ayuntamiento de Castellón te damos consejos contra las ratas, como tapar los accesos a lugares que puedan utilizar como nidos o escondrijos, o no dejar agua ni alimentos a su alcance. ¡Evita las malas compañías!